Soy un loco, soy un loco enamorado Que en Olimpo te he pasado, contigo yo quiero estar Soy un loco y no estoy ni un poquito de acuerdo Pero lo único que recuerdo es que no te he dejado de amar Y me tienes aquí soñando Todo el tiempo estoy en ti pensando No me sabe a marco, lo sé en mi cabeza No sale de mi mente cuando tú me besas Y me tienes aquí soñando Todo el tiempo en ti pensando Y es que me sabe a marco, lo sé en mi cabeza No sale de mi mente cuando tú me besas Y yo no soy un superhéroe pa' vencer tus miedos Pero lo supero si lo intentamos de nuevo Y es que si te doy la vida pa' ti Suena cliché pero me hace feliz Yo quiero corresponderte dime si lo hacemos Si tú me dices que me quedo Y estamos esperando que venga otro u otra Si tú me vuelves loco Y yo te vuelvo loca No existes aquí soñando Y me tienes aquí soñando Todo el tiempo estoy en ti pensando Y es que me sabe a marco, lo sé en mi cabeza No sale de mi mente cuando tú me besas Y yo no soy un superhéroe pa' vencer Y me tienes aquí soñando Todo el tiempo estoy en ti pensando Y es que me sabe a marco, lo sé en mi cabeza No sale de mi mente cuando tú me besas Yo no soy un superhéroe pa' vencer Y yo no soy un superhéroe pa' vencer Yo no soy un superhéroe pa' vencer Gracias.